Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar sólo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico, mejor control de malezas, menor impacto ambiental, sistema más sostenible, menor uso de herbicidas, aplicaciones dirigidas, arroba suelos serranos y arroba nelpulverizaciones. Ocho de mañana, once minutos. Los muy buenos días entonces para el ingeniero Esteban Bilbao de Viento Sur, con quien vamos a estar conversando con relación al tema de aplicaciones dirigidas y aplicaciones en general. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, y en este caso, bueno, gracias por estar en contacto con nosotros y queríamos consultarlo justamente sobre, bueno, lo que fue en definitiva la jornada que se realizó la semana pasada, el viernes aquí en la ciudad de Tandil, ¿cuál es el rol que tuvo Viento Sur? Bueno, a nosotros nos invitó la gente del Chacarero y de los aplicadores para contar la experiencia que venimos teniendo en el sudeste de Buenos Aires en particular, con el tema de aplicaciones dirigidas, que bueno, es una tecnología muy interesante, que nos ayuda a empezar a manejar mejor las malezas, ahorrando plata y reduciendo el impacto ambiental del control de esta. Correcto, nosotros hemos estado conversando por aquí en los últimos, bueno, lunes sobre justamente el impacto y todo lo que significan las aplicaciones dirigidas, bueno, básicamente, ¿cuál es la reacción que encuentran ustedes en los productores? ¿Cuáles son los números que les interesan a los productores? Y también, por supuesto, la cuestión medioambiental. Sí, bueno, en general la respuesta es positiva y todo el mundo se muestra interesado, pero bueno, como toda práctica nueva, que no es solamente la compra de un insumo y ponerlo y empezar a trabajar, sino que hay que dedicarse y pensar y trabajar más, en realidad, lleva su tiempo el tiempo de adopción, digamos, ¿no? En general arrancan los punta de lanza o los de mayor tecnología primero y los demás, bueno, van probando y adoptando atrás. Correcto, ¿para qué tipo de malezas es que están trabajando, en el caso de ustedes, con la aplicación dirigida? Mira, hoy en día lo que es aplicación dirigida, te diría que el 95% del trabajo se realiza en barbecho, o sea, entre cultivo y cultivo, porque lo que hacen básicamente es ser sensores que leen verde. Entonces, normalmente va el pulverizador andando, tiene los sensores montados en el ala o en el botalón, y van leyendo. Donde detecta una maleza, le da la orden al pico de abrir y aplicar el herbicida solamente donde está la maleza. Y en algunos casos se puede trabajar, cuando el cultivo está muy chico y la maleza grande o densa, y se puede hacer algún trabajo dentro del cultivo, pero bueno, hoy en día todavía es bastante limitado. ¿Cómo se realiza en materia de tiempos todo este proceso? Digo, ¿significa que los equipos tienen que andar más despacio? ¿Cómo es el trabajo en este sentido? Mira, en realidad en la práctica andan a la velocidad que más o menos deberían andar cualquier pulverizador también trabajando en cobertura total. Normalmente estamos andando entre 17 y 19 kilómetros por hora de velocidad, depende del equipo y depende de la situación del lote. Pero con esas velocidades se está trabajando bien y detectando bien la maleza. Tenemos que tener en cuenta también que a veces en cobertura total tenemos que ajustar algunas de las cosas que hacemos, tampoco deberíamos ir mucho más rápido que a esa velocidad. Correcto. Y en lo que tiene que ver con los resultados que se logran, evidentemente es algo muy, muy positivo. Mira, los resultados son buenísimos. En general, lo primero que hay que aclarar y entender es que son sensores que detectan la maleza. Entonces, cuando la maleza es muy chiquitita, menor a una moneda de 25 centavos, hay algún porcentaje de la maleza que no llega a detectar ninguno de los sistemas que tenemos disponibles. Pero bueno, eso es algo que uno sabiéndolo puede tenerlo claro y ver cómo trabajar. Y en algunos casos también decidirá trabajar una aplicación selectiva y en otros decidirá trabajar con cobertura total. Pero los resultados que venimos teniendo son buenísimos. Primero, creo que miramos todos antes de entrar a tecnología, que es en el costo. Estamos teniendo ahorros del 72% de los servicios usados en estos barbechos. Y eso rebota también en lo que es una reducción del 70% del impacto ambiental de cada una de esas aplicaciones que se decidió hacer con aplicación selectiva en vez de con cobertura total. Y lo que nos termina llevando es a un mejor manejo de malezas. ¿Por qué? Porque al tener estos ahorros, nosotros podemos decidir entrar cuando la maleza tiene el tamaño adecuado, aunque luego por ahí tengamos que volver a entrar en algún otro momento. Pero nos está llevando a un mejor control de malezas por aplicar la maleza con el tamaño adecuado, con el herbicida adecuado, con la dosis adecuada, y también poder empezar a usar herbicidas en cobertura total, por ahí nos quedaban un poco caros, y ahora los podemos usar para rotar más modo de acción y utilizar productos con más tecnología. ¿Cuándo comenzaron a aplicar aquí en esta región del sudeste bonaerense esta tecnología y cómo viene creciendo justamente la cantidad de hectáreas? Buenísimo. Acá lo que es, digamos, sur de la provincia de Buenos Aires, se armó un primer equipo en Dorrego en 2018. Pero bueno, lo que es más acá para sudeste, lo que es, bueno, Tandil, Valcarce, Mar del Plata, Necochea, Tres Arroyos, se armó el primer equipo en 2019. Y acá en la zona de Necochea, lo vería. Y hoy en día ya tenemos más de 20 equipos entre las dos marcas. Con lo cual la adopción viene creciendo de una forma muy importante, porque, bueno, pues son los resultados. Correcto, resultados en lo económico y también en lo medioambiental, que es muy importante también. Sí, en lo económico, en lo ambiental, y en lo que es, obviamente, poder empezar a manejar mejor las malezas, porque realmente hoy lo que nos pasa mucho en cobertura total es que se nos escapan algunas malezas de las más grandes, no tenemos cómo volver a entrar a trabajar, y bueno, esas son las que se millan y así va aumentando de a poco el problema. Correcto. El tema de resistencia de malezas también seguramente ha de ser una de las preocupaciones que tienen, ¿no? Exacto. O sea, justamente el hecho de poder elegir mejor los servicios que se utilizan, además de, bueno, complementar todo esto con otras tecnologías de procesos que bien vienen planteando en la zona, también toda la gente que apreside la región de Letandil, lo que es cultivos de cobertura, rotación de cultivos, arrancar las malezas a manos cuando se escapan pocas, bueno, y un montón de otras cosas que tenemos para hacer y mejorar, pero lo que nos da esta tecnología es justamente la cintura, digamos, o el tiempo de, a la vez que empezamos a gastar menos, empezamos a manejar mejor las malezas con menor impacto ambiental, podemos ir adoptando y adaptándonos también a nuevos manejos que ayuden de una forma más integral. Ingeniero Esteban Bilbao, le agradecemos este contacto aquí con la radio, con el canal del ECO, no sé si hay algo más para comentar en este momento para Tandil. No, simplemente por ahí comprender que los sistemas agrícolas de la zona, y bueno, está pasando en todo el mundo, en realidad, son muy complejos y por ahí, por un periodo, tratamos de manejarlos de una forma más simple o simplificando, y bueno, ahí es donde fracasamos un poco. Hoy estamos aprendiendo, seguimos gestionando, y como pasa en la producción agropecuaria en general, esto es un camino de mejora continua que nunca se acaba y siempre se va mejorando. Así que bueno, el camino es este, seguir aprendiendo y seguir mejorando. Ingeniero Esteban Bilbao, de Viento Sur, muchas gracias por el contacto, ha sido usted muy amable. Buenísimo, muchas gracias a ustedes y saludos. Muchas gracias, el ingeniero Esteban Bilbao, entonces, hablando con la radio, con el canal del ECO, hablándonos sobre lo que tiene que ver con aplicaciones dirigidas, y por supuesto la presencia de Viento Sur en el reciente encuentro. 8 de la mañana, 19 minutos, cierre comercial, precisamente de este espacio en Tandil Despierta. Aplicaciones dirigidas, el sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas, y dan la orden a los picos de aplicar solo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico, mejor control de malezas, menor impacto ambiental, sistema más sostenible, menor uso de herbicidas, aplicaciones dirigidas, arroba suelos serranos y arroba nelpurberizaciones.